La palabra incertidumbre es la que mejor define todo lo que está rodeando en estos momentos a la salida de la flotilla de la libertad desde Estambul. El último retraso en la salida de los barcos ha generado un nuevo momento de frustración entre las personas que van a tomar el pasaje para llevar la ayuda humanitaria a Gaza. La nueva fecha que se propone es el viernes y parece que esta vez sí puede ser la de la luz verde definitiva para la partida. Hasta ahora se había hablado de cuestiones técnicas y de papeleo para mantener los barcos en el puerto, pero la percepción generalizada en la sede oficiosa de la flotilla en Estambul es que en la última semana ha habido fuertes presiones internacionales para evitar que los barcos salgan de los puertos turcos. Un reporte de Queset 12, una televisión israelí, indica que los preparativos para asaltar la flotilla por parte de la unidad Sayetet 13 incluyen armamento moderno como drones o granadas aturdidoras. Pero el escenario de asalto no es el único que se plantea si la flotilla llega a salir al mar. El bloqueo marítimo es otra de las posibilidades con que se ha especulado desde la prensa internacional. La incertidumbre de la partida sumada a la propia incertidumbre de qué pasará si finalmente zarpa al barco es atajada con un entrenamiento obligatorio en la no violencia que todos y todas las personas del pasaje deben llevar a cabo para subir al barco. La consigna es no resistirse a una posible detención, permanecer en calma, respirar, no establecer contacto físico con los asaltantes, no correr y tener las manos vacías en el momento de ese posible abordaje. Desde la organización se recuerda también que es perfectamente legal navegar en aguas internacionales y que por tanto el derecho internacional no avalaría en ningún caso una operación contra estos barcos. Barcos con los que se pretende transportar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza y también demostrar al mundo que la solidaridad de los pueblos no se ha extinguido en estos tiempos de incertidumbre y dolor.